Hola Rodolfo, good evening, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Bien, bien, mira aquí, ya listos para la clase. Profe, le quería hacer una pregunta sobre el ejercicio 5.10. Ahí está, vamos a ver, preguntemos. Que solo me falta ese y un ejercicio del examen, ya nada más. Anda. Y en esos dos tengo, me he quedado ahí estancado. 99% dice la plataforma de progreso. No, pero estamos bien. Con que tenga el 80% es suficiente, ya con eso ya puede ser inscrito en el próximo nivel, en el próximo módulo, perdón, así que. Pero para descargar el diploma o para hacerlo tengo que ya completar el 100, las dos de esas que me faltan. No, con el 99%, incluso hasta llegar al 80%, usted ya puede descargar el diploma, no hay ningún problema. En el 5.10 me imagino que es la 3. Sí, en la 3. Ajá. ¿Qué ha puesto usted ahí? Quiero ver. Ah, puse Sweet and Tom are eating. Digamos, si usted, digamos, si usted me da esa respuesta, digamos, si estudiáramos en un contexto así presencial, ¿verdad? Y yo le hago esa pregunta, no hay ningún problema. Sin embargo, en este caso la plataforma está tomando una respuesta en base a la pregunta que tenemos. Si se fija en la pregunta, no tenemos eating, sino que en la pregunta tenemos having breakfast. Entonces, eso quiere decir que lo mismo que es ahí, tiene que poner abajo. Entonces. Sweet and Tom are having breakfast. Así es, ajá, así es. Porque así lo mismo que tenemos en la respuesta, perdón, en la pregunta, casi igual tenemos en la respuesta. Ah, eso ha tenido una duda ahí. Ajá. Y sobre el examen sería, pero aquí ya tengo captura. Ahí está. Del examen que dice, no, they are not from England, they are from Australia. En la uno. Quiero ver, me imagino que es la segunda, la parte B, ¿verdad? Ahí en eso no le tomé captura. Pero sí creo que esa es, permítame, voy a entrar ahorita. Ah, sí. They are not from England, they are from Australia. Ahí le puse varias respuestas, intenté con varias. Le puse are they from, are they parents from, y así estuve intentando con varias y no, no le hallé. Ajá, cuando puso are they from, ¿qué le puso en el complemento? Después de are they from. Le puse primero, así, normal, are they from, después le puse are they from England, o are they from Canada. Sí, porque cuando pone are they from England está bien, nada más ahí tendría que tener cuidado. Cuando, yo le digo, si pone la A mayúscula al inicio, England, es decir, Inglaterra también tiene que ponerlo con mayúscula, la letra E, porque es un nombre propio de país. Entonces, se puede poner mayúscula a la A y la E, o simplemente deja minúscula a la A y la E también. Entonces, ahí tienen que ser igual a dos, o las deja todas en minúscula, o respeta los signos de, perdón, el orden de mayúscula y minúscula, que sería are they from England. Y tendría que estar la letra, el inicio, la primera palabra con letra mayúscula y también in. Y después de eso, pues, tendría que ver si puso el signo de pregunta al final. Sí, porque estuve, va, de probar y probar y no, no me daba. Ahorita voy a ver. Ah, va. Ah, sí. Ahora sí. Sí, todo en minúscula lo puse. Ah, ok. Sí, creo que es un poco más fácil en minúscula, sin embargo, cuando se va adelantando ya en el, cuando ya vamos avanzando en los demás módulos, ahí sí se tienen que respetar las cuestiones en mayúscula, ¿verdad? Porque ya son cuestiones del idioma, por ejemplo, los nombres propios y los, y los nombres de países siempre se escriben con mayúscula. Igual, este, los, los idiomas o, o las nacionalidades también se escriben con mayúscula. Entonces, por ejemplo, ahí teníamos Japanese, Portuguese, bueno, Spanish también, también eso se deberían de escribir con mayúscula. Pero sí, ahí estamos, un pequeño detallito nada más, no que la respuesta estaba correcta. Gracias, profe. Ahorita estoy viendo, para descargar el diploma, ¿cómo se sería? Sabe dónde está la barra de progreso, ¿verdad? Sí, ya la ya, ya la ya. Ajá, le dan progreso y va a ver los, los, todos los, los gráficos. Ah, sí, eso, ajá, en la parte de la esquinita de arriba, dice. Ahí estamos. Gracias, profe. Sí, no hay problema. Hola, Jamie, ¿qué tal, Jamie? Good evening, teacher. Hola, ¿cómo estás? Good, ¿y tú? Estoy bien, gracias. Teacher, una pregunta, y con lo del certificado, eso lo vamos a, eso lo va a ver en inglés corporativo, o qué tenemos que hacer para entrar, porque ya mandé los papeles, ¿verdad? Y todo eso, pero no sé si ya me han aceptado, porque yo ya pasé lo de, ya terminé la, la plataforma y todo, con 99, pero no sé cómo, cómo es ahí, cómo son las cosas. Sí, como, este, bueno, inglés corporativo tiene acceso a toda su información, a todo su progreso, y también con el certificado. Lo único que ellos ven es que usted ha completado mayor del 80%. Si usted tiene más del 80%, ya con eso ellos proceden a hacer la, la, la inscripción para el próximo módulo. Entonces, es literalmente lo único que, que ellos piden, ¿verdad? Que usted complete, y ya con la documentación en mano, este, ellos hacen efectiva la, 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 la inscripción. Ah, gracias. Sí, no se preocupe, ya no tenemos que mandar nada. Good night, teacher. Hello, María, how are you? Bien, gracias. ¿Cómo está? I'm fine, what about you? Okay. Bueno. Teacher, solo un minuto, ya luego me agrego. Okay, no problem. Hi, René, welcome. Bienvenido. ¿Qué tal? How are you? ¿Cómo está? Hi, teacher. Buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, bien, ya listos. Excelente. Hola, Vanessa, welcome, bienvenida. Hola, good evening, teacher. Hello, how are you? Fine, thank you. Nice. ¿Qué tal el clima por ahí? Bastante frío. ¿No está lloviendo? Pringando nada más. Mmm, okay. Acá, por lo menos acá sí está lloviendo. Aquí en esta parte sí está lloviendo. Santo cielo. Bueno, primero Dios, no vayan peor a... Sí, ojalá que no. Ojalá que no. Okay. Pero gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Hi, Gabriela. Welcome. Hi, teacher. Hello, good evening. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Teacher. Dígame, René. ¿Puedo aprovechar una consulta? Dígame, ajá. En una de las conversaciones en las que vimos al final, el día de ayer, me quedé con una duda. Ajá. Acerca de cuándo utilizar el verbo doy y cuando dice también ahí igual you making. Dice making y doy, ¿verdad que es haciendo igual? Ajá. Solo que para el caso de doing, nos referimos a algo ya más, más, este... Bueno, es que en realidad ambos se parecen bastante doy y making. La única diferencia es que making es cuando usted lo hace, digamos, siguiendo una serie de pasos. Okay. Por ejemplo, la pizza. Okay. O making, por ejemplo, making a project. Okay. Entonces, son una serie de pasos que usted tiene que seguir para poder llegar a eso. En el caso de doing, bueno, en ese caso de what are you doing, que siempre es para preguntar de manera general, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Okay. What are you doing? Ya depende de la persona, ¿verdad? ¿Qué tipo de refuerzo nos vaya a dar? Pero sí, es bastante común utilizar doing y making. Se pueden utilizar en diferentes situaciones. Pero sí, en ese caso, cuando estamos hablando de comida específicamente, se puede decir making, se puede decir cooking, okay. What are you cooking? What are you making? Okay. Tienen el mismo significado en ese tipo de preguntas que estamos hablando de comida. O este, en el caso de pasteles o cosas que horneamos, ahí sería what are you baking, ¿verdad? Que es el que estábamos hablando el día de ayer. Pero por lo menos making en ese contexto se utiliza para cooking o making, okay. Que sería en realidad lo mismo, que sería cocinar o haciendo, pero que estamos hablando de comida. En el caso de doing, son para generarles, para actuar un poco más generales. Ah, okay. Okay, teacher. Okay, muchas gracias. Yeah, no problem. Okay, gracias a todos nuevamente. Okay, thank you so much for being here. El día de ahora terminamos ya con las explicaciones, con las últimas explicaciones de la plataforma. Y ya con eso usted puede proceder a hacer las últimas tres, bueno, últimas tres secciones. Si en caso no hizo la, 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 la número cinco punto, yo le digo. Ayer les hacía referencia que podían realizar la cinco punto trece, ¿verdad? Si en caso usted no ha hecho la cinco punto trece, pues después de ahora también la va a poder realizar. Ya que ahora vamos a poder ver de manera completa cómo realizamos una oración. Y también va a poder completar la cinco punto diez y la cinco punto dieciséis, ¿ok? Y ya con eso damos por finalizado las cinco secciones. Y solo nos quedaría el final exam, el cual cuando usted está en la cinco punto dieciséis y le da en siguiente, automáticamente le van a aparecer una serie de ejercicios uno tras de otro, ¿verdad? No es como en este caso que tenemos video, que tenemos objetivo, luego tenemos un ejercicio y así, ¿verdad? Sino que son una serie de cinco o seis ejercicios así uno tras de otro. Entonces ese es el examen final, ¿ok? Así que la invitación es para que entre el día de ahora y el día de mañana usted pueda realizar esas secciones y también el examen, ¿verdad? Ya que el examen es uno de los que determinan el número de porcentaje que usted tenga. Recuerde que tiene que tener el mínimo del ochenta por ciento para finalizar y una vez usted obtenga el ochenta por ciento, se le activa el, el, el certificado para que usted lo descargue. Y si usted prefiere, puede continuar haciendo y aumentando su porcentaje, ¿verdad? Entonces, eh, ahí usted puede seguir haciendo uso de la plataforma. Al nomás llegar al ochenta por ciento ya tiene asegurado, eh, si mandó la documentación también, eh, ya tiene asegurado su inscripción para el siguiente modo, ¿ok? Así que así es como funciona. No, no es necesario que lleve el cien por ciento incluso para activar el, el certificado, sino que una vez usted cumple el ochenta por ciento, ya se le activa, ¿ok? Porque ese es el mínimo, eh, que tenemos que tener para la plataforma, ¿ok? Y a eso le sirve inglés corporativo para manejar su papeleo, ¿ok? E inscribirlo para el siguiente módulo, ¿ok? El cual damos inicio el siguiente lunes, ¿verdad? Pero igual, mañana tenemos clases, mañana vamos a practicar un poco lo que vamos el día de ahora. Ahorita vamos a ver un poco de práctica y un poco de, de, de teoría y de reglas, ¿ok? Para poder hacer las oraciones correctamente en las cinco punto diez, cinco punto trece y cinco punto dieciséis, ¿ok? Antes de eso vamos a ver primero un repaso de las activities, ¿ok? O actions que nosotros realizamos y que podemos escribir en inglés, ¿ok? Decíamos que casi siempre una action o una activity va a estar compuesta de una frase de ing y luego vamos a tener un complement, ¿ok? Digámoslo, necesitamos verbos, ¿ok? Entonces aquí se me viene a algunos de los verbos que podemos utilizar. Son un poco de los más comunes. Cuando vamos aprendiendo el idioma poco a poco vamos avanzando, ¿ok? Y aprendiendo otros verbos, pero esos son como los más comunes, ¿ok? Tenemos play, read, study, watch, cook, eat, go, bake, ride, drive, take, and dance, ¿ok? Es parte de los, de los, de los verbos que vimos el día de ayer. Entonces, ¿cómo lo cambio de hacer un simple verbo a hacer una acción? Cuando lo quiero, cuando lo quiero cambiar a una acción, simplemente incluyo el ing al final del verbo, ¿ok? Y ya con eso puedo, puedo generar una, una, una oración, ¿ok? Pero esa es nada más una de las partes que tenemos dentro de la oración, ¿ok? Así que aquí tengo playing soccer. Recuerde que acá pueden tener diferentes complementos, ¿verdad? Por ejemplo, playing tennis, playing basketball, playing hockey, ¿ok? Podemos complementarlo con diferentes palabras, no necesariamente con soccer. También podemos utilizar playing para algo más. ¿Quién se acuerda cuál es el otro uso que le puedo dar a playing? Porque acá estamos hablando de deportes, ¿verdad? Como para tocar un instrumento. Exacto, ¿ok? For instruments. Entonces podemos decir playing the piano, ¿ok? Playing the guitar, playing the violin, ¿ok? Y podemos meter ahí diferentes instrumentos, ¿ok? Igual va a pasar con read, reading, study, studying, watch, watching, cook, cooking, eat, eating, go, going, ¿ok? Así que aquí teníamos diferentes verbos que vemos que es bien fácil. Únicamente vamos y le agregamos ing, ¿ok? Para hacerlo un verbo de acción, ¿ok? Que ya vamos a ver cómo utilizamos esos verbos en acción en una oración, ¿ok? Luego tenemos otra categoría de verbos que son los que terminan con la letra e. A eso decíamos que le vamos a eliminar la letra e al final y le vamos a poner ing, ¿ok? Por ejemplo, bake, que sería hornear, ¿ok? Tendría que ser baking, ¿ok? Baking. Ride, que sería montar, ¿ok? Ride, riding a horse, riding a motorcycle, riding a bike, ¿ok? Tenemos diferentes opciones con las que lo podemos complementar, ¿ok? Drive, driving, ¿ok? Take, taking, ajá. Dance, dancing, ¿ok? Ahí le podemos agregar algo más, ¿ok? Incluso hay unos en los que se pueden quedar solos. Por ejemplo, dancing, ¿ok? Este puede ir solo, no es necesario que haya un complemento, ¿ok? Porque por veces no sabemos qué ritmo es el que la persona está bailando. Entonces solo podemos decir, ah, he's dancing. Oh, she's dancing, ¿ok? Y no necesariamente podemos poner ahí qué ritmo es porque tal vez no lo conocemos. Entonces esa palabra puede ir sola, ¿ok? Diferente es cuando le ponemos riding, ¿ok? Riding no puede ir solo porque es montar. Pero habiendo tres cosas que se pueden montar, en ese caso como que está difícil, ¿verdad? Saber cuál está montando, ¿ok? Porque si solo decimos, ah, ella está montando. Pero montando, ¿qué? ¿Ok? So, casi siempre ella se va a necesitar un complemento extra, ¿ok? Para poder entender. Igual pasa con watching, ¿ok? Si solo le pongo watching, ella está viendo, pero ¿qué está viendo? ¿Ok? Watching YouTube, Netflix, de TV, ¿ok? Ahí tenemos que poner algo extra, ¿verdad? Porque no se sobreentiende o no se entiende en realidad qué es el complemento, ¿ok? Quiero ver otro que puede ir solo. Ajá. Independientemente del sujeto, el verbo no cambiaría. Siempre sería cooking, aging. Ahí puede ir con I, he, she, eat, you, they. Ese verbo en ing siempre va a ser el mismo. Nada más va a cambiar un detallito, que es el que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Ahí dependiendo del sujeto va a cambiar algo, ¿ok? Pero el verbo ese en ing siempre va a ser igual. Ahí no cambia. Ok, gracias. No problem. Y por último vimos el caso, los casos especiales, ¿ok? En lo que tenemos consonante, vocal, consonante, ¿ok? Es decir que el verbo termina de esta manera, ¿ok? Consonante, vocal, consonante. Y en ese caso tenemos que duplicar la última letra y luego poner el ing, ¿ok? Esa es una regla básica que tenemos en inglés. The consonant, vowel consonant, que aplica para varios casos, para diferentes cosas. Pero en este caso para ing, aplicamos esto, ¿ok? Que tenemos que duplicar la última letra. Ok, run, run in. Swim, swim in. Shop, shopping. Ok, ahí tenemos algunos ejemplos. Igual, ¿verdad? Acá en algunos casos pueden ir solos. En otros casos como que necesita un complemento, ¿ok? Así que ahí todo va a depender de la pregunta, ¿verdad? Incluso en la plataforma usted logra identificar, ¿ok? Ah, tengo solo swimming o tengo swimming y tengo algo más, ¿verdad? Eso más o menos le da una idea a uno, ¿ok? De qué poner. O por veces solo puede poner la acción, pero si le sale incorrecto, porque tiene que poner el complemento, ¿verdad? Aquí había varios casos, por ejemplo, que ponían solo watching. Y yo le digo, pero se logrará percibir en el audio qué es lo que está viendo, ¿ok? Entonces, para que también probar de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahí ya se complementa la respuesta de una mejor manera, ¿ok? Así que aquí tengo tres verbos más, ¿ok? Perdón, son cinco. Que vamos a ver si nos acordamos cómo escribirlos, ¿ok? Y que probablemente también los vayamos a utilizar el día de ahora. El primero sería sleep, que sería dormir, ¿ok? Sleep. En este caso, ¿cómo sería sleep de manera en ING? Sleeping. Ajá, sleeping. Sleeping. Ahí no hago ningún cambio, ¿verdad? En ese caso no hago ningún cambio porque veo que no tiene ningún, o sea, no termina con E. Veo que no termina con consonante, vocal, consonante. Así que no tengo que hacer ningún cambio, ¿verdad? Ahí podemos dejarla sola. Podemos decir, she's sleeping. Está durmiendo, ¿verdad? O también podemos complementarlo con algo más. Por ejemplo, she's sleeping in the house. She's, o no sé, he's sleeping in the bedroom. ¿Ok? En el cuarto, ¿verdad? In the living room. ¿Ok? En el sofá. Ok. En el sofá. Ahí lo podemos complementar de varias maneras. Let's see. The next one. Clean. Que sería limpiar. Ok. Clean. Ajá. Clean. In this case, igualmente. Ok. No tenemos. Cleaning. Ajá. No tenemos nada extra, ¿verdad? Entonces, ahí simplemente le agregamos ing. Right. Cleaning. Si nosotros solo decimos, ella está limpiando. She's cleaning. En ese caso, pues, podemos entender que está limpiando, no sé, la casa en general. ¿Verdad? Pero si queremos ser específicos, ah, she's cleaning the kitchen. Está limpiando la cocina. Ok. Or she's cleaning the bedroom. Ok. En la habitación. Ok. Podemos ser específicos, pero también podemos dejarlo solo. Ok. She's cleaning. Ok. She's cleaning. Ahora, vamos a ver el siguiente. Los siguientes dos. Tenemos have y tenemos right. Have lo podemos utilizar para diferentes cosas. Ok. Por ejemplo, cuando hablamos de comida, podemos hablar de have breakfast. Que sería el desayuno. Have lunch. Que sería el almuerzo. O have dinner. Ok. Ahora, usted me preguntará, teacher, ¿puedo decir eat breakfast, eat lunch, eat dinner? Sí se puede también. Ok. Nada más que es quizás un poco mejor decir have. Ok. Have. Ok. Que sería tener desayuno, tener almuerzo y tener cena. Sé que probablemente en español no tiene sentido, pero en inglés tiene más sentido cuando decimos have breakfast, have lunch y have dinner. Ok. Igual, si usted quiere decir eat lunch, eat breakfast, no hay ningún problema. Pero es mejor decir have. Ok. Have breakfast, have lunch, have dinner. Obviamente usted también puede decir cualquier otro objeto, ¿verdad? O puede dar a entender a otras cosas. Por ejemplo, have a car, have a new house. Ok. Ahí podemos poner cualquier otro complemento, ¿verdad? Que sería have, sería tener. Ok. A lo que usted le pertenece. Ok. En ese caso no nos pertenece el desayuno. Ok. Pero es la conjugación de comer desayuno o de comer el desayuno. Ok. Have breakfast. Ok. Así es lo, así es como lo conjugamos en inglés. Ok. Ahora, ¿cómo cambiaría eso a ing? Exacto. Ajá. ¿Cómo lo cambiamos a ing? Si mal no estoy, se le quita la e y se le pone ing. Así es. Se elimina la e y se le pone ing. Right. Así que así realizamos en ese caso la acción. Ok. Having breakfast, having lunch, having dinner. Ok. Igual, si usted quiere poner eat, sería eating breakfast, eating lunch, eating dinner. Right. Vamos con el siguiente, write, que sería escribir. Ok. Write. Ajá. ¿Cómo lo cambio? Entonces siguiendo la misma regla anterior. Porque vemos que termina con la letra e, ¿verdad? Se le quita la e por la i. Así es. Ajá. Se le quita la e, ponemos la i y decimos writing. Ok. Writing. Ajá. Writing con una t nada más. Ok. Muchas personas se confunden con doble t, pero es por otra conjugación de verbo que van a ver más adelante. Ahí por el intermedio o dos, si no estoy equivocado. Se ve una conjugación de verbo que se parece mucho a esto. Por eso hay personas que nos confundimos a la hora de escribir writing. Ok. Y aquí podemos escribir, ¿verdad? Writing a letter. Ok. Escribiendo una carta. Writing a book. Escribiendo un libro. Ok. Writing in the notebook. Ok. Escribiendo en el cuaderno. Ok. Writing in the notebook. Ok. Y así sucesivamente. Ok. Y luego tenemos sit, que sería sentarse. Ok. Sit. Ok. Sentarse. Si vemos, esta tiene la regla de consonante, vocal, consonante. Ok. Porque la consonante sería la S, la vocal sería la I, y la consonante sería la T. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo consonante, vocal, consonante? Se repite la última. Ajá. Se repite la última. Ok. Y pongo ing. Right. Ajá. Entonces sería sitting. Ok. Se dice de igual manera. Que tenga doble letra no influye en nada. Ok. Siempre se dice de igual. Ahí nada más es cuestión de escritura. Ok. Sitting. Ajá. Y ahí podemos decir sitting in the sofa. Sitting in, on the, sorry. Sitting, yeah. Sitting on the sofa. Sitting on the bed. Sitting in the classroom. Ok. Ahí podemos tener varios complementos. Right. Pero sí. Esa es la idea y que nos acordemos de todas estas acciones porque esas son las que vamos a practicar el día de ahora. Antes de pasar a esa parte, voy a hacer un pequeño ejercicio. Ok. Nada más quiero que las vea detenidamente. Ok. Vea detenidamente. Porque yo voy a hacer mímicas. Ok. Y usted me va a decir la frase completa. Ok. Eso quiere decir que me tiene que decir el verbo en ing y el complemento. Ok. Así que vamos a ver cuál de todas esas es. Alright. Así que voy a hacer la mímica. And. Usted me va a decir. ¿Cuál es la acción? Ok. Porque recuerde que ahora vamos a hablar de actions. Ok. Y eso es lo que estamos practicando. Las acciones en ing. Ok. Aquí vamos con la primera. ¿Cuál sería esta acción? Reading. 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 Reading qué? In the book. In the book. Reading a book. Excellent. Reading a book. La siguiente. Driving a car. Ok. Excellent. Driving a car. Ok. Driving a car. Excellent. Vamos a ver la siguiente. Sleeping. Sleeping in the book. Ok. Ahí no tenemos un complemento porque acá estoy en frente de la cámara. Right. No tenemos un fondo. Right. The next one. What are you doing? Writing. Writing. Excellent. Ok. Writing. 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 Ok. The next one. Vamos a ver. Ok. Dinner. Eating. 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 Baking. Ok. Pero ¿qué estoy comiendo? Eating. Egg. Egg. Breakfast. Puposas. Ah, puposas. Excellent. Eating puposas. Primero la abrí, le eché cortidito la salsa y right. Ok. Nice. And the last one. Ok. The last one. Watching TV. Ok. Excellent. Ok. Watching TV. Nice. Ok. Ahora, quiero que se acuerde de todas estas actions, ok. Y de todas las acciones que hemos visto. Porque son las que vamos a trabajar con el día de ahora para el tema, el tema principal. Ok. Vamos a ver todas estas actividades utilizando ING. Ok. ING. Vamos a ver entonces. Vamos a ver el Present Continuous. Varias personas le conocen como Present Continuous o Present Progressive. Ok. Es el mismo nombre. Perdón. Es el mismo uso, nada más que con diferente nombre y eso no influye en nada. Ok. Present Continuous o Present Progressive. Ok. Presente Continuo o Presente Progresivo. Ok. Entonces, ¿en qué momento vamos a utilizar esto? Vamos a utilizar esto para hacer referencia a las acciones que se están realizando en el momento. Ok. Algo que está pasando en ese momento y usted está describiendo qué es lo que está pasando. Así como hizo conmigo. Ok. Que yo estaba haciendo la mímica y usted me dijo. Ok. Usted me empezó a decir qué es lo que yo estaba haciendo. Ok. Prácticamente para eso se utiliza nada más que usted me dijo la frase. Vamos a ver cómo hacer la oración completa. Right. Vamos a ver primero cómo hacer affirmative sentences. Es decir, oraciones afirmativas o positivas. En ese caso, primero vamos a necesitar un subject. Ok. Subject. Recuerde que tenemos I, you, he, she, it, you, we, they. Ok. Tenemos todos esos sujetos. Aparte de eso, tenemos nombres personales de las personas. Los cuales también nos ayudarían a hacer ese tipo de oraciones. Ok. Vamos a empezar con el más fácil. I. ¿Cuál es el verbo to be que tengo que utilizar para I? Recuerde que tenemos tres. Am, is, are. Ah, ok. Ajá. Am. Ok. Excellent. Ajá. Luego voy a poner una action. Es decir, cualquiera de las acciones que teníamos anteriormente. Ok. Las que acabamos de practicar. Ahora la voy a poner acá. Ok. En mi caso, voy a poner I am watching TV. Ok. Y así. Ok. Que sería watching sería la action y luego TV sería el complemento. ¿Verdad? ¿Se acuerda que el complemento en algunos casos lo podemos dejar hasta la acción? En otros casos podemos poner el complemento y no hay ningún problema. Ok. Pero ahí tenemos la oración. Ok. I am watching TV. Ok. Vamos a ver. Trate de decirme una oración utilizando o diciéndome algo que usted está haciendo ahorita en ese momento. Ajá. Using one action. I am. Ajá. I am. In English. I am starting in English. Estar en English. I am starting in English. Excellent. I am starting in English. Ajá. Another example. Otro ejemplo. I am watching. I am watching. I am writing. Ah, perdón. I am writing. Ok. Estoy escribiendo. Right. Excellent. Ajá. I am writing. I am watching. I am watching class English. Ok. O English class. Viendo la clase de inglés. Así. Ahí es mejor. English class. Ok. I am watching the English class. Excellent. Ajá. I am watching. Ajá. I am listening to the English class. Excellent. Ajá. I am listening. Ok. Estoy escuchando. I am learning. Ah. Excellent. I am learning. Estoy aprendiendo. Ajá. Excellent. I am learning. Ok. I am learning English. Ok. I am learning English. Excellent. Ok. Nice. So, ahí tenemos diferentes ejemplos. Ok. Ahora, vamos con la tercera persona. Recuerde que para tercera persona tenemos he, she, and it. Right. He, she, and it. Ahora voy a utilizar nada más she, pero acuérdese que podemos utilizar he, she, or it. ¿Cuál es el verbo to be que utilizo para ellos? Is. Is. Ok. Is. Ajá. Nice. And then, le voy a poner la acción. Ok. Ok. Cualquiera de las acciones que estuvimos hablando anteriormente. En este caso, voy a hablar de mi mamá. My mother is cooking the dinner. Ok. Esa es la acción que está haciendo mi mamá ahorita. Ok. She is cooking the dinner. Ok. Bueno, vamos a simplificarla. She is cooking dinner. Ok. Acá la acción sería cooking. Ok. Y el complemento sería dinner. Ok. Ok. Y simplemente también puedo decir she is cooking. Porque no sé lo que está cocinando. No sé encima de ella. Right. Ok. Lo que está haciendo. Entonces, ahí puedo poner she is cooking dinner. Ok. Se puede. Se puede de las dos formas. Sí. Porque inicialmente dije, ajá. Se puede. Se le puede poner el D. Sí. Ajá. 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 She is cooking the dinner. Or she is cooking dinner. Ajá. Nice. Podemos también decir eso. Ahora, piense en un family member. Ok. Piensa en un familiar ahí de lo que tiene cerca. Y dígame qué es lo que está haciendo. Ok. Acá la voy a cambiar she por my mother. Ok. Para que vea que es lo mismo. Porque my mother obviamente es she. Ok. Entonces, también puedo poner is. Ok. Porque estoy hablando de ella. Ajá. Piensa en un family member. Y ahorita la voy a preguntar individualmente. Que me diga qué es lo que está haciendo ese familiar. Ok. Recuerde, we are writing actions. Ok. Estamos hablando de acciones. Algo que están haciendo en el momento. Vamos a ver. Lilian. Se pueden otras acciones. Aparte de las que anotaron. Sí. Se pueden otras acciones. No problem. Ajá. Vamos a ver. Lilian. Ok. Ajá. My sister is watching TV. Ok. My sister is watching TV. Excellent. Vamos a ver. Gabriela. Dígame. Describa a un familiar. Y luego le voy a preguntar a Rodolfo. Después de Gabriela. Para que se vaya preparando a Rodolfo. Si no. Ok. Let's see, Rodolfo. My mother is checking the cell phone. My mother is checking the cell phone. Excellent. Ajá. My mother is checking the cell phone. Nice. Vamos a ver, Patricia. Hello. Ajá. My brother. Ajá. Is sleeping. My brother is sleeping. Excellent. Ajá. Vanessa Muñoz. My husband. Is working online. Ah, ok. My husband is working online. Excellent. Ajá. Está trabajando en línea. Is working online. Let's see, Pamela. Thank you. Ajá. Ajá. PS4. PS4. Ah, ok. Ajá. My brother is playing in the PS4. O, si le, simplificarlo, video games. Ajá. Videojuegos. My brother is playing video games. Ajá. Excellent. Ok. Así que ahí tenemos eso. Aquí es muy importante no olvidarnos del verbo to be. Ok. Porque tenemos la acción. O sea, yo sé que es importante la acción. Pero tenemos que utilizar el verbo to be correcto para cada persona. Ok. Y finalmente vamos a ver el ejemplo utilizando, vamos a ver you. Ok. Bueno, ya se lo puse para you, para we y para they sabemos que vamos a utilizar are. ¿Verdad? Are. Bueno, de hecho voy a poner they por acá. They. Ajá. Are. Y voy a poner playing soccer. Ok. Aquí tengo the action. Ok. Que sería la acción que están realizando. Y el verbo to be también. Ok. Recuerde que are no simplemente se usa para you, we and they. Sino que cuando tengamos, tengamos dos nombres. Right. Por ejemplo, Vanessa en Pamela. Ok. Son dos nombres. Ok. Entonces ahí es como que digamos ellas. So en ese caso sería they are. Ok. O Vanessa y Pamela are. Ok. Y luego diga lo que ellas están haciendo. Ok. Así que ahí funciona también para ese caso. Alright. Ahora vamos a ver. Piense otra vez en sus familiares y vean si dos personas, ok. Están ahí haciendo lo mismo. Ok. Por ejemplo, my sister and my mother are watching the news. Ok. Están viendo las noticias. My mother and my sister are watching the news. Viendo las noticias. Viendo las noticias. So what about you? Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Let's see. René. Tenemos a plural por ahí. Tenemos... Ok. Ok. My doctor and my son is studying English. Ok. Is or are? Are, 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 perdón. Yeah. Excellent. My doctor and my son are studying English. Excellent. Ok. My daughter and my son are studying English. Excellent. Good job. Thank you. Vamos a ver Jackie. Bueno, no sé si Jackie tiene por ahí buena recepción porque yo sé que le estoy... Sí. Ah, ok. Ok. My mother watching TV. My mother is watching TV. My mother is watching TV. Excellent. Thank you. Vamos a ver Midori. Give me an example, please. And my daughter and my son are washing the dishes. Ah, washing the dishes. Ah, ok. Excellent. Ajá. 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 My daughter and my son are washing the dishes. Ok. Voy a poner por acá para que vean más el verbo. My daughter and my son are washing the dishes. Que sería... Washing the dishes. Lavando, right. Verdad. Washing. Ajá. Es diferente a watching. Ok. Watching es ver. En ese caso tenemos washing, que sería lavar. Ok. Ups. Ajá. Sería lavar. Ok. Washing. Washing the dishes. Ok. Excellent. Ok. Entonces es así como hacemos estas oraciones. Ok. De hecho en la... Creo que es... Hay una interro... Hay una... Hay una... Pero... Quiero ver... Creo que es en la 5.4. Si no me recuerdan la 5.4 o... En la 5.10. Creo que está... Hay una en la que tiene que escribir. ¿Verdad? Creo que a varios les pasó que solo escribían la acción. Por ejemplo... O perdón. Solo escribían las personas. Ok. Entonces la pregunta les... Bueno, si se fijaba... En la 5.10 teacher. Ah, en la 5.10. Ah, ok. Excellent. Ok. En la 5.10 les hacía la pregunta. Pero la mayoría solo ponían las personas que estaban haciendo eso. Pero no escribíamos el complemento. Entonces en ese caso es de poner las personas. Por ejemplo, my daughter and my son. Ok. Luego ponemos am, is or are. Ok. Y luego ponemos la misma acción que está en la pregunta. Ok. Porque en ese caso tenemos que escribir la misma acción que está en la pregunta. Hay muchos que ponían irin, por ejemplo. Pero en la pregunta decía otra cosa. Entonces teníamos que poner exactamente la que está en la pregunta. Ok. Para poder responder. Que igual eso es algo que vamos a ver ahorita si nos queda tiempo. Al final vamos a ver cómo responder a preguntas de información. Ok. Así que así tenemos preguntas afirmativas. Ok. Anteriormente estuvimos utilizando esta misma estructura. Pero con wearing. ¿Se acuerda? Ok. La acción es que en ese caso era wearing. Solo era usando. ¿Verdad? Hablamos de la ropa. Por ejemplo. I am wearing a t-shirt. I am wearing shorts. I am wearing shoes. Ok. Era la acción que estamos viendo en ese momento. Wearing. Pero ahora ya sabemos más vocabulario. Y ya podemos utilizar más acciones. Ok. Así que ahí tenemos cooking, playing, washing. En cooking, studying. Ok. Tenemos infinidad de actividades. Ok. Que podemos incluir. Como me preguntaban por ahí. Si se fijan. Independientemente del sujeto. Todo esto sigue igual. Ok. Siguen con ing. Lo que cambia es el am, is, or are. Ok. Que tiene que ser de acuerdo a cada sujeto. ¿Verdad? De acuerdo a cada sujeto. Now. Una más simple. Que sería la parte negativa. Ok. Si se fijan en la misma estructura. Únicamente que voy a poner not. Ok. Que sería la parte negativa. Ok. De el presente continuo. Ok. Pero de ahí lo demás es prácticamente la misma estructura. Ok. Así que vamos a hacer primero con I. I am not. Por ejemplo en mi caso. I am not swimming. Ok. Ahorita no estoy, no estoy nadando. Right. It's very obvious. Ok. I am not swimming. Ok. Entonces ahí tengo am. Tengo not. Ok. Que sería la parte negativa. Y luego tengo the action. Ok. En este caso no le voy a poner complemento porque pues no estoy siendo específico. ¿Verdad? Simplemente no estoy haciendo la acción. Ok. I am not swimming. Ok. I am not swimming. Ahora puedo combinar I am not at con not. No. No se puede. Ok. Acá lo único que puedo combinar es el I am. Que podría poner I am. Ok. Que eso lo vimos al inicio del módulo. ¿Verdad? Que podemos combinar I con am. I am not swimming. Ok. Esas sí las puedo combinar. Right. Vamos con otra. Ah, perdón. Antes de continuar. Dígame una oración de algo que no está haciendo. Ok. Perdón, teacher. Perdón, teacher. No le escucho muy bien. ¿Cuál es la que no podemos combinar? Eh, I am con not. Esas dos. Ajá. Ajá. I am sí lo puedo combinar. Que sería I am. Ajá. All right. O sea, I am not es la que no podemos combinar. I am not. Esas dos. I am con el not. Esa no se puede combinar. No se puede contratar. Ajá. Ajá. Ya si quisiera decir esta oración, tendría que decirle así. I am not swimming. Ajá. Esa sería la otra. I am not running. Ajá. Esa sería la otra. All right. Así que pensemos en una oración, ok. De algo que no estamos haciendo. Ok. En estos momentos. Y le voy a preguntar individualmente por acá. A unos cuantos. Vamos a ver. Katherine. Dígame. Algo que no está haciendo en ese ratito. Ahorita. I am not dancing. Ok. Excellent. I am not dancing. Ok. Nice. Let's see. Jamie. I am not watching TV. Ok. I am not watching TV. Excellent. Marielos. No, no le escuchamos, Marielos. Creo que tiene como interferencia por ahí. Si no, si no me la escriben, Marielos. No se preocupe. Igual creo que Rosa creo que está teniendo problemas con el audio. Me pueden escribir unas respuestas si ustedes desean. Yo con gusto leo. Ok. Vamos a ver. ¿Quién me sube por acá? Vamos a ver. Voy a preguntar a María. María Reyes. Tell me one. Y luego, Midori. I am not eating. Uh-huh. I am not eating. Uh-huh. Ok. Uh-huh. All right. Let's see, Midori. I am not running. Ah. I am not running. Excellent. Uh-huh. I am not running. And finally, let's see, Gabriela. Por acá me dice, Madrielos. I am not driving. Excellent. Uh-huh. I am not driving. Uh-huh. Or, René. Let's see, René. Ok. I am not sleeping. I am not sleeping. Excellent. Ok. Thank you so much. Yeah, DJ. Hello, hello, Gabri. Dígame. I am not playing. Ajá. I am not playing. ¿Qué? Ahí nos falta un complemento. Ajá. Playing. Ok. I am not playing basketball. Ok. Ahorita no está jugando, right? I am not playing basketball. Excellent. Ahora vamos con la siguiente. Le voy a poner he, pero me estoy refiriendo a my father. Ok. Estoy hablando de mi papá ahorita. Aquí voy a poner is, porque es el que tengo que utilizar para he. Y luego not, right? So, he is not, eh, he's not, let's see, he's not sleeping. Ok. My father. Ok. My father is not sleeping. Ahora, en este caso, si se fijan, estoy siguiendo la misma estructura. ¿Verdad? Where to be. I am using not. Ok. Y estoy utilizando la action o la actividad que sería sleeping. Ahora, en este caso, tengo tres opciones para escribir esta oración. Ok. La primera sería hacerlo de manera completa, así como lo estoy haciendo ahorita. Ok. He is not sleeping. La segunda sería contractar el verbo con el sujeto. Ok. Es decir, he is. O sea que puedo poner he is not sleeping. Ok. Esa sería la segunda manera que tengo para escribir esta oración. La tercera, ok, sería combinar o contractar el is con el not. Ok. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda cuál es la contracción de is con not? Is el not. Ajá. Isn't. Ajá. Isn't. Isn't. Ajá. Isn't. Ok. So, he isn't sleeping. Ok. He isn't sleeping. Así que ahí tengo esas tres maneras en las que puedo escribir esa oración. Ok. Esto lo puedo hacer ya sea con he, con she, o con it. Ok. Puedo hacer las contracciones ahí como yo desee. Ninguna es mejor que otra. Ok. Ahí depende, depende de los gustos de cada uno. ¿Verdad? Así que tengo, puedo hacerlo de manera completa. He is not sleeping. Contractando el ver, el sujeto con el verbo. He is not sleeping. O contractar el verbo con el, con not. Ok. He isn't sleeping. Alright. Aquí estoy hablando de mi papá. Ok. Entonces ya con, con mi papá, eh, también puedo hacerlo. Pero ahí tengo que utilizar el apóstrofe de otra manera. Sería por lo menos, my father's not sleeping. Ok. También puedo hacer eso con, con mi papá. Ok. My father's not sleeping. Pero también puedo utilizar, my father isn't sleeping. Ok. Ahí depende el uso que le quiera dar acá. ¿Verdad? Así que ahora, let's think. Vamos a pensar en nuestros familiares. Y digamos una oración negativa. Ok. Acerca de ellos. Algo que no estén haciendo ellos. Alright. Let's see. I'm going to start with, eh, vamos a ver, Jamie. My mother, eh, my mother is not running in the park. Ok, my mother is not running in the park. Excellent. Let's see. Uh, Lillian. Ok. Eh, my mother isn't drinking coffee. Ah, ok. My mother isn't drinking coffee. Excellent. Let's see. Jackie. Díganme un ejemplo. Perdón, me desconecté con unos minutos. Ok. Estamos, estamos haciendo ejercicios con is con el NAT. Ok. Is con NAT. Vamos a ver, Midori. Ah, o si no, si no pienso el ejemplo, y luego regreso con usted. Ok. Vamos a ver, Midori. My son isn't traveling. Ah, my son isn't traveling. Ok. Excellent. And, vamos a ver. My mother isn't sleeping. Ok, my mother isn't sleeping. Nice. Ok. Nice. Por acá me escribieron. My daughter, not riding. Ahí, Marielo, solo nos hace falta el is. Ok. My daughter is not riding. Ok. De ahí, todo perfecto. Todo perfecto. Alright. Y finalmente vamos con you, we, and they. Ok. Ahora voy a escribir. Una consulta. We. Ajá, dígame. Puedo decir, my teachers, con el apóstrofe. My teachers. Ajá. My teachers. Ajá. My teachers, no driving the car. Ajá. Perfect. Ajá. My teachers, not driving the car. Ajá. Ajá. Yeah, that's correct. Excellent. Ok, vamos con we. Recordemos que para we vamos a utilizar are. We are not. Vamos a ponerle, we are not. We are not playing the piano. Ok. We are not playing the piano. Igual en este caso, para we, voy a tener tres opciones. Ok. Para escribir la oración. Puedo hacerlo de manera completa, igual que acá. Ok. Estoy escribiendo cada elemento. We are not playing the piano. Puedo combinar the subject with the verb. Ok. Y puedo combinarlos por acá. We are. Ok. We are not playing the piano. O puedo combinar también el verbo con not. Vamos a ver cuál sería la contracción de are con not. Ajá. Aren't. Ok. Por ahí me dijeron aren't. Aren't. Ajá. Ajá. We aren't playing the piano. Ok. Así que tengo esas tres opciones para, para, para contractar. Ok. Ahora acá se utiliza un nombre. Aquí sin nombre no voy a poder combinar. No voy a poder hacer el apóstrofe S. Así como por ejemplo, my fathers. Ok. Para plurales se utiliza un nombre. No puedo hacer eso. Ok. Es decir que no puedo decir, por ejemplo, René and Denizor. Ok. Poner esa apóstrofe R no puedo. Ok. Solo puedo hacerlo con you, we and they. Ok. Con, con nombres no puedo hacer eso. No es como en el caso de my fathers. Ok. Ahí sí lo puedo hacer. Pero con nombres no. Ok. With names no. Alright. Así que ahí tenemos nuevamente. Present Continuous. Ok. Or Present Progresive. Utilizando en negative sentences. Ok. Negative sentences. Es muy similar a la afirmativa. Únicamente le agregamos nat. Ok. Nat. Vamos a ver. ¿Alguna duda antes de continuar? Me falta una partecita nada más. Con el apóstrofe tengo una duda. Con el apóstrofe. Ajá. ¿Sono en cuál lo podemos usar? O cómo. Eso no lo entiendo muy bien. ¿El apóstrofe es ese? ¿O el R? El apóstrofe. Con la S. Ajá. Ajá. Con la S lo podemos utilizar. Con patterns y todo eso. Ajá. Puedo utilizarlo con he, she, it. Ajá. Así como acá. Por ejemplo. His. She's. It's. Ok. Y también lo puedo utilizar con un nombre. Ok. Por ejemplo. My mother is. Sería my mother's. Ok. En el caso de, por ejemplo. No sé. Quiero ver. Vanessa. Vanessa is not sleeping. Ok. Lo puedo utilizar como un nombre. Puedo utilizar el apóstrofe ese. Pero en plurales. Ya que tengo, por ejemplo. Voy a poner Dennis and Vanessa. Ok. Obviamente estoy hablando de ellos. Entonces voy a utilizar R. Entonces con R no puedo hacer esto. Ok. Esto es imposible con R. Ok. Eso solo lo puedo hacer cuando sea un nombre. Ok. Y puedo poner is. Pero de lo contrario. Eso no lo puedo hacer. Eso es imposible con R. Ajá. Con R solo lo puedo hacer con you. We y they. Ajá. Pero ya con, con, con nombres. Así como incluso hasta con familiares. No lo puedo hacer. Es imposible. No es un ticho. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Excuse me teacher. Este, una consulta. Vaya. Este, respecto a que estaba usando, por ejemplo, my mother and my sister, podemos reemplazarlos por unos nombres. Por ejemplo, puedo utilizar Dania and Heidi are watching, are not watching the phone. Sí, también se puede. Ajá. No, Dania. Ah, Dania, sorry. Heidi. Porque si ya Dania y Heidi. Are watching. No watching, excuse me the phone. Ajá. Sí, no se, sí se puede. Y es el que ha puesto R y creo que sería AM. 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 Perdón. Y ha puesto R, después de Dania. No, después de Dania ha puesto R. Ah, perdón, perdón. Ah, perdón, perdón. And, sí, sorry. Dania y Heidi are. Y not watching the phone. Are not watching the phone. Sí, también se puede. Ajá. Sí. ¿Y cómo sé cuándo tengo que poner un nombre o solamente puedo utilizar Jay o my sister y my mother? Ahí el gusto suyo. Ajá. Ahí no hay ninguna regla de que preferimos uno que otro. No. Igual que con las contractions, ¿ok? Igual que con las contracciones. No hay así. Hay cuestión de cada uno, ¿verdad? Cómo lo quiera decir. Ajá. Ahí nada más les estoy mostrando las estructuras que se pueden utilizar. Ajá. Ok, gracias. No hay problema. Teacher, yo tengo una duda. Dígame. Fíjese que ya en las afirmativas hice una oración que dice, My brother and my mom are eating, como comiendo, being so. Pero mi pregunta es que cuando hablamos de sopa de frijoles o de frijoles, ¿cómo sabemos la diferencia cuando son frijoles cocidos y frijoles crudos? O sea, en este sentido. Es una pregunta que no sé si es lo mismo decir frijoles cocidos, sopa de frijoles o solo frijoles normales, como que no están cocidos, haciendo frijoles o algo así. Jesus. Ahí sí le voy a quedar mal porque no, no. O sea, usted puede decir, are eating beans, o sea, frijoles, ¿verdad? Independientemente de cómo se han cocinado, o sea, para cada, para cada tipo de cocción, por así decirle, creo que tenemos una palabra en específico, pero ahí sería meterme en cuestiones de vocabularios avanzados. Para no confundirlo, no se lo voy a decir, pero si quiere después me escribe y yo con gusto le digo cuál es. Gracias, Ficha. All right. No sería sop beans, o sea, bean sop, o sea, sopa de frijoles. Hay que mencionar qué es sopa. Es que yo sé, si me dice beans, solo si me dice beans, yo entiendo que son frijoles, ¿verdad? Pero, o sea, sí se puede decir el tipo de cocción o qué es, son sopas. Si son fritos, ok. Pero, o sea, es ser muy específico. O sea, con solo que digo we're eating beans, se puede. O sea, no tiene que ser tan específico. Recuerde que aquí estamos poco a poco, ¿verdad? No vamos a escribir así cosas súper específicas de una sola vez, porque es imposible. Con tanto vocabulario que tenemos, solo en español, ¿verdad? Tenemos bastante vocabulario. Se nos complica estar siendo así bien específicos. Por eso estamos haciéndolo acá así bien, bien, bien fácil, ok. Bien, bien básico. Así que ahí nada más hay que tener un poco de paciencia. Ya en el futuro vamos a ir viendo todos esos detalles, ok. All right. Y finalmente tenemos yes, no questions, ok. Para yes, no questions es prácticamente la misma estructura, solo que el verbo tú iba a ir al inicio, ok. Y de ahí el subject de segundo y luego la action, ok. Entonces, vamos a ponerlo con is. Is. Vamos a ponerle he. Y luego la action. Playing video games. Ok. Is he playing video games? De igual manera puedo hacerlo con she, con it, ok. Ahí todo va a depender de este, de la action, ¿verdad? Recuerde que tenemos diferentes actions para, para, eh, o tenemos diferentes complementos para playing, ¿verdad? De igual manera para are, ok. Are you, y luego por ejemplo, eh, lo voy a cambiar por you, por, por we. Are we eating pupuses, ok. Y finalmente vamos a tener una pregunta personal. Are you watching TV? Ok. Ahí tenemos, eh, la action, right. Entonces, si se fija, es prácticamente lo mismo que una oración, nada más que le cambio, eh, de lugar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para responder? Pues acá me tengo que enfocar únicamente en esto, ok. Solamente en el verbo y en el sujeto, para poder saber cómo responder. Ya para la respuesta corta, la acción no la mención, ok. Sino que simplemente digo esto, ok. Por ejemplo, is he playing video games? Yes, he is, ok. Así de simple. También puedo dar la respuesta completa, pero, eh, para hacerlo más rápido, así de simple, ok. Yes, he is, ok. O puedo decir, yes, he is playing video games, ok. Pero, para hacerlo más rápido, ok. Se puede decir así, yes, he is. Por eso le llamamos respuestas cortas, ok. En caso contrario, no, he isn't, ok. Nos acordamos que utilizamos isn't para negativos, right. Ahora, ¿cómo sería con are? Vamos a ver. Are we eating pupusas? ¿Cómo sería en ese caso? Yes, are, are, are they. ¿Cuál es el sujeto que estamos usando? Yes, we are. Yes, we are. Excellent, ajá. Yes, we are. ¿Y cuál sería el negativo? No, we aren't. No, we aren't. Excellent, ok. No, we aren't. Así que, todo va a depender del sujeto y el verbo, ¿verdad? En base a eso, nosotros sabemos cómo decir la respuesta corta. Ok, yes, he is. No, he isn't. En caso tuviera she. Yes, she is. No, she isn't. En caso fuera they. Yes, they are. No, they aren't. Ok. Todo va a depender de ese verbo, ¿verdad? Y finalmente, cuando es una pregunta personal, es decir, que se la hacen a usted directamente, ya no va a responder con you, sino que va a responder desde su punto de vista. Es decir, que va a responder con I. Ok. I. ¿Y cuál es el verbo to be que utilizo para I? I am. Yes, I am. Excellent, ok. Yes, I am. ¿Y cuál sería el negativo? No. I am not. I am not. Ok, excellent. Thank you. Ok, así que ahí tenemos, como les repito, lo que más importa para la respuesta corta va a ser el sujeto y el verbo to be. Ok. Ya si queremos decir la respuesta de la acción o decir la respuesta correcta, ahí es cuestión personal, ¿verdad? Pero ahí definitivamente con eso podemos quedarnos correctamente. All right. Entonces ya en base a esto, en la 5.10, tenemos oraciones, perdón, tenemos preguntas, ok. Y tenemos la respuesta, ¿verdad? Ahí tenemos que elegir la respuesta correcta en base a lo que tenemos acá de la imagen. Como les decía, en la tercera, si usted solo pone los nombres, se la dará incorrecto. Tiene que poner el nombre y luego completar la oración, ¿ok? Aquí tiene que escribir la oración completa y hasta poner el punto al final, ¿ok? Porque si no le pone el punto al final, puede hacer que se la dé incorrecta, ¿ok? Luego en la 5.13, acá tenemos dos opciones. O pone solo la acción, ¿ok? Que creo que varios se hubieran ponido solo la acción. O pone la respuesta correcta, la respuesta completa, perdón. Sin embargo, creo que la 5 y la 6 no le van a aceptar que solo ponga la acción, sino que tiene que poner la oración completa, ¿ok? Así que como estamos hablando de Mari, todas van a ser con she is, ¿ok? She is. Y usted nada más escriba el complemento, ¿ok? Recuerde que tiene que escribir el ing y el complemento, ¿verdad? Y finalmente, la 5.16, ¿ok? Vamos a escuchar las conversaciones. Y ahí usted selecciona quién está haciendo cada actividad, ¿ok? Por ejemplo, quién está escribiendo el ensayo. Bueno, aquí tiene la conversación. ¿Quién está tomando café? ¿Quién está leyendo una revista? ¿Ok? Y así vamos con cada uno, ¿ok? Acá las preguntas son con who. De hecho, eso de las preguntas, mañana la vamos a ver, ya que no me quedó tiempo. Mañana vemos las preguntas de información, ¿ok? Que aquí todo significa quién, ¿ok? Who, quién. Yo tengo una consulta. Dígame. Me está dando problema la parte de la hora. En este caso, yo sé que ahorita va para clase, pero yo creo que usted va para duda. No le escuché, ¿perdón? Sí, estoy teniendo problemas para resolver la parte de los relojitos. Ajá. No sé, yo sé que usted ahorita va para clase, pero será que le puedo cochear. Sí. Sí, porque como ya para ahora, a las 12 de la noche, tengo que haber terminado esa parte. Sí. Sí, y ahí en esa parte recuerde que tiene que elegir dos horas, ¿verdad? No es solamente una. Ah, ok. Son dos opciones las que tengo que tomar. Sí, hay unas indicaciones que dicen que son dos opciones las que tiene que seleccionar. Creo que tal vez ese es el problema. Gracias. Ya, no hay problema. Ok, ya se me fue el tiempo. Gracias a todos. Ok, thank you for your participation. Gracias por participar. Recuerde cualquier duda, le toma captura a la pantalla a lo que tenga problema y me lo manda por WhatsApp. Ok. Y yo con gusto le trato de ayudar por ahí. Así que, thank you so much. Gracias, Chika. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.